Hola a todos, hoy me encuentro en el área de mirada y estoy con la constructora DRV Homes. Este es el modelo Hero 2. Así que hoy te voy a enseñar esta casa Beautiful House de 5 habitaciones, ¿verdad? Y tiene 3 puestos de estacionamiento. Es espectacular, son 2 stories. Y lo que me gusta es que tiene una habitación como para la suegra, para que se quede y directo a este estacionamiento que está aquí. Así que vamos a verla por dentro para que tú veas el floor plan como este, te va a encantar. Además tiene open floor plan, así que vamos a verla por dentro, ¿ok? Bueno, realmente este es el principio de la casa. Este es un solo puesto de garaje que tienes aquí, ¿ok? Pero aquí tienes el otro acceso a los otros 2 puestos de garaje. Entonces, este sería como que la entrada principal, es más, es la entrada principal de la casa, ¿ok? Y mira la altura, mira la altura de la puerta y mira la altura de los techos, ¿ok? Aquí tendrías como el acceso mano izquierda, tendrías el acceso a la habitación que tienes con su propio baño, su baño privado, y como te dije, tiene acceso directo al garaje de un solo puesto. Ya te lo voy a mostrar aquí, ¿ves? Aquí tienes el acceso al garaje. Entonces, esto es lo que me encanta, porque si en un futuro quieres orientar esta parte, simplemente lo que haces es cerrar aquí y ya tienes esta área súper independiente. Tiene su propio acceso al garaje, tiene su baño y todo. Y bueno, aquí sería como que el open floor plan, ya sería la casa principal, aquí tienes el medio baño, ¿ok? Y tenías aquí como esta área también, como para hacer un área de entretenimiento, puedes hacer una oficina, puedes hacer un área de dining area también, si lo prefieres de hacerlo de esa manera. Pero aquí tienes la parte de la cocina. Mira la cocina que amplia es. Tienes esta parte que tiene tu pantry. Mira el tamaño del pantry. Tienes este counter que es de cuarzo con sus gabinetes. Mira esto, mira, suavidad. Así que no te puedes poner brava, no puedes tirar las cosas porque no va a sonar. La puedes tirar si tú quieres. Y mira, se cierra súper suave. Aquí vendría nevera, tienes el microondas y el horno. Tienes esta área aquí, tienes lo que es la lavadora y la secadora, ¿ok? Y este sería el acceso al puesto de garaje, de dos puestos de garaje. ¿Qué más te muestro? Mira la altura. Aquí sería la parte como que diaria de poner una mesa, ¿ok? Para que comas todos los días aquí. Este sería el área de comer para poner la mesita diaria. Y bueno, aquí sería la parte del entretenimiento. Entretenimiento, imagínate allá el televisor, tu área de entretenimiento, tu mueble. Y mira el acceso que tienes, ¿ok? Esta puerta se abre completa y mira la vista al pond que tienes. Mira esa vista. Además tienes un lanai que se puede encerrar y te queda completamente primada. Si tú quieres, mira, te tienen las conexiones. Si quieres hacer un área para una parrillada, un barbecue, ahí tienes la conexión del desagüe para lo que vayas a utilizar. Ahí tienes la conexión de gas si quieres. Y tienes el extractor para el barbecue. Así que lo puedes mandar a construir si quieres. Esta sería la casa, o perdón, esto sería el master. Este sería el cuarto principal. Mira la amplitud, lo grande. Mira la decoración del techo, las ventanas. Y esta sería tu vista cada vez que te despiertes todas las mañanas. Y mira tu baño. Este sería tu baño principal. Tienes dos largos manos. Tienes esta ducha con estos vidrios de cristal. Mira, tiene doble ducha. Así que no te puedes poner a pelear con tu esposo o tu esposa. Se pueden bañar los dos al mismo tiempo con dos regaderas. O sea, te puedes regadar. No tienes que estar peleando por el tiempo. Se pueden bañar los dos al mismo tiempo para así poder entonces salir rápido a trabajar. Si es que necesitas ir a trabajar, ¿no? Claro está. Si trabajas desde la casa, pues no vas a tener problema. Bueno, ahora vamos a proceder a la parte de arriba. La parte de arriba vamos a subir ahora por estas escaleras. Vamos a ver. Mira, están bien estos ventanales aquí. Súper amplios que te da esa luminosidad a la casa. Y bueno, esta sería la parte de arriba, el segundo piso. Mira el área del loft. Tienes un área del loft espectacular. Aquí tendrías esta vista. Tienes un pequeño balcón que te da vista al lago. Mira esta puerta de tres que se abre completamente. Y mira, tenías este espacio aquí como para relajarte, leer un libro o simplemente ver los cocodrilos en el pond porque estamos en Florida. Entonces, o simplemente tú, tus paticos, tus tortuguitas o cualquier otro canal. Pero mira este, mira esta vista que tienes aquí en tu balcón. Si lo quieres mandar a cerrar también, ponerle un screen, lo puedes hacer para que evites los mosquitos. Pero este sería el área de entretenimiento que tendrías aquí en la parte de arriba. Así que, bueno, te voy a proceder a mostrar lo que es el otro cuarto. Este es un cuarto con tres ventanas. Mira lo iluminoso que es, ¿ok? O sea, no necesitas tener la luz prendida durante el día. Aquí tienes el closet de este cuarto. Aquí tienes un segundo baño en la parte de arriba. Y este es el otro cuarto. Igual con sus tres ventanas, bien luminoso, con su closet. Y aquí tienes esta área que también vas a tener lavadora y secadora. O sea, tienes lavadora y secadora abajo y tienes lavadora y secadora aquí arriba. ¿Ok? En la segunda planta. Aquí tienes el otro baño con el cuarto. O sea, este cuarto también tiene su baño privado. ¿Ok? Es otra persona que tiene su baño privado. Este sería el closet para este cuarto. Me parece un tamaño decente. ¿Ok? Y arriba tienes el ático. Y bueno, bueno, esta es una casa espectacular, muy cómoda. Tiene todos los espacios que necesitas. Si quieres ver esta casa en el área de mirada, por favor, dame una llamada, contáctame y permíteme representarte en la compra de tu propiedad desde el principio al final. Mi nombre es Julieta Volcanes. Soy agente de bienes raíces en la Florida, especialmente en el área de Tampa. Chao, chao.